Me vas, me vas, no te vas, no te voy a tragar, me vas a que ya, me vas, me vas, me vas, a que ya, me vas, que ya! Yo lo tengo, no lo tengo más, de lo que tengo, eso se va, levantate, 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 desviven a terminar, levantate, 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 desviven a terminar conmigo. Oh, 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 oh No sé cómo me mando, no sé cómo día No sé dónde atendicar los problemas No sé qué punto atendicar los problemas No sé cómo me mando, no sé qué punto atendicar Información de la Academia No sé dónde atendicar los problemas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!